Hola, somos de Chillán, venimos aquí a Valle Escondido Valle vivo, bosque vivo Una experiencia nueva para nosotros, nosotros venimos desde Chillán aquí a probar por primera vez el canopy, así que esperemos tener una buena experiencia y que sea agradable Queremos probar esta linda experiencia del canopy Queremos ver como para poder romper esos miedos y probar experiencias diferentes en las familias Y que nos guste tanto para que ustedes lo prueben y que les guste al menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!